Perdón lo que te hice ayer No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar Porque me das lo que yo busco en otros brazos Quiero que me perdones y regreses a mi lado No son tus vacaciones las que tú hoy te has tomado Me siento abandonado y en tu cara yo he soñado Pensando en los momentos que a mi lado has pasado Te has acobardado, te marchaste, me dejaste Y una herida profunda en mi corazón dejaste No sé si extrañarte si te tengo presente Mi corazón me dice que tu cuerpo está ausente Vos sos la más reciente, aún es tan latente aquí en mi mente Me acuerdo tu rechazo cuando quise conocerte Tenerte y para siempre yo quererte Y en un cuento de hadas sueña mi subconsciente Mi corazón te entrego, créeme yo no juego Vivir al lado tuyo es lo que siempre yo anhelo Vivir y envejecer y en un atardecer o amanecer Despertarnos abrazados porque estás aquí en mi ser Soy un loco enamorado, yo sé que te he fallado Este amor ha arruinado, solo pido tu perdón No te vayas de mi lado corazón Te amo con pasión y te explico lo que siento en la letra de esta canción Soñé lo que te hice No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé lo que te volví a tener Yo puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros brazos No sé cómo explicarte lo que siente este corazón Que está en ruina por tu decepción Yo te entregué mi alma y mi vida y tú me pagas con tu traición Dime que hice mal si cometí algún error por ti Solo bajaba la luna y las estrellas Ahora siento que mi cabeza se estrella de tan solo Pensar que en su corazón a otro llevas Para estar contigo pasé todas las pruebas Dime lo que él tiene que no tenga yo Quizás mucho dinero y joyas pero no pasarán Lo que vivimos tú y yo en otra historia de amor En mí quedé un vacío, un rencor y un gran dolor ¿Dónde está lo que nos juramos algún día? Que este inmenso amor nunca se terminaría Eras una rosa tan bella hasta que sacaste tus espinas Y me indectaste tu veneno y como una serpiente me lastimas El amor te engaña, te envuelve con su maña Te mete la cizaña y te ahorca con mentiras de su telaraña Y el tiempo me enseña a olvidarte por completo A no dejar que chicas como tú me atrapen con sus besos Soñé que te volví a tener Que puedo respirar ¿Por qué me das lo que yo busco en otros meses? N.C. Rapper, 14K Haciendo música sentimental N.C. Rapper, 14K Simplemente, perdón Esto va de mi corazón para el tuyo N.C. Rapper, 14K 14K Y tú sabes dónde estamos Feliz estar Xuntos 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 Algo Un hombre Ahorita 00 se Ocaso Todo To Lo Lo